All in the Boxers, uno de los grandes ausentes en la D23 fue la tercera entrega de Deadpool, una película que planea introducir al antihéroe al universo cinematográfico de Marvel. Sin embargo, después de varias especulaciones, el día de hoy por fin recibimos información oficial sobre el desarrollo de esta nueva película y su fecha de lanzamiento, pues fue el mismo Ryan Reynolds quien a través de un video nos explica lo difícil que fue introducir de la manera correcta a este icónico personaje. Como lo comentó durante el video, fue un gran desafío, pues tuvo que buscar muy dentro de sí mismo la esencia de Deadpool para esta nueva película, y a pesar de estar totalmente aterrado con el proyecto, le surgió una idea. En el instante que el lector pronuncia esta última línea, aparece Hugh Jackman caminando detrás de él. Ryan Reynolds lo saluda y le pregunta, Hey Hugh, ¿quieres interpretar a Wolverine una vez más? A lo que el actor australiano responde, Sí, claro, Ryan. Un segundo más tarde, se ve a Ryan con una sonrisa de satisfacción y la clásica canción de Whitney Houston, I Will Always Love You, cerrando el tráiler con el logo de la nueva película. Esto confirma de manera oficial que nuestro mutante con garras de adamantium favorito regresa una vez más para hacer su debut en el MCU el próximo 9 de septiembre de 2024. Esto ha sido un bombazo total, pues Hugh Jackman había comentado con anterioridad que no se encontraba interesado en retomar el papel de Wolverine, a menos de que tuviera una aparición con los Vengadores, algo que claramente no ha pasado ni tampoco parece estar en el horizonte. Sin embargo, al ser muy buenos amigos, Ryan Reynolds y Hugh Jackman es muy probable que el actor que interpreta a Deadpool lo haya convencido para retomar las garras de adamantium y así poder cerrar su ciclo como Wolverine con una aparición oficial dentro del universo cinematográfico de Marvel. Por otro lado, el actor detrás del mutante de los X-Men había mencionado en diferentes entrevistas que interpretar a Wolverine es un desafío físico y mental bastante grande, que debido a su edad cada vez es más difícil prepararse para el papel. No obstante, tenemos que decir que Hugh Jackman se encuentra en muy buena condición física y estamos seguros que con un poco de entrenamiento estará listo para regresar a la pantalla grande como este icónico héroe. Déjenos en la sección de comentarios qué les pareció este bombazo y si están emocionados por ver una vez más a Hugh Jackman como Wolverine. Tenemos que decir que el logo nos ha gustado bastante y fue un gran detalle que las garras icónicas de Wolverine sirvieran para indicar que se trata de la tercera entrega de Deadpool. En general, nos gusta mucho el trabajo de estos dos actores y la química que tienen entre ellos, así que podremos esperar una gran película de superhéroes llena de acción y comedia muy al estilo de Deadpool. Y bueno Indabuxers, hasta aquí llega este breve video. No se pierdan nuestro video más reciente de noticias de Jurassic World y sus figuras coleccionables, así como los diferentes unboxings que tenemos disponibles en el canal. Recuerden que para recibir un saludo en nuestros próximos videos, déjenlo en la sección de comentarios y los estaremos saludando más adelante. Si les gustó el video, regálenos un like, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse todo el contenido que subimos cada semana. Síganos en Facebook e Instagram. Nos vemos en el siguiente video.